Cada mañana un sol nos llena cara al despertar Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugería Ver la novela, la televisión, contarnos todo Jugar eternamente al juego limpio de la seducción Y las peleas terminarla siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias Y reía Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Gracias por ver el video.